¡Oh, qué frío! Ahora pongo la calefacción. Vale. ¿Quieres tomar algo? ¿Te hago un té? Dicen que el matrimonio hace milagros. ¿Es verdad? Mírate ahora. Por favor. Quiero cuidar a la madre de mi hijo. Oh, que no es por mí. Es por un hijo que aún no existe. ¿Pero existirá? No te hagas muchas ilusiones. ¿Por qué? Y si no podemos. ¿Por qué no? Mi vida, ¿tú crees que no te voy a querer si no tenemos hijos? No sé. ¿Cómo insistes tanto? Te querré pase lo que pase. Te hice la promesa más grande. Pase lo que pase, yo te voy a querer. Para siempre. ¿Vale? No hay sitio en el baño. ¿Dónde las dejo? Tranquila, yo las coloco. ¿Piensas quedarte mucho tiempo? ¿Te molesta que esté aquí contigo, Melek? Yo no he dicho eso. ¿Crees que si me quedo, Burak no va a venir a verte, verdad? ¿Qué quieres decir? ¿Crees que no me he dado cuenta? No me gusta para ti, ¿vale? ¿Por qué me atacas, mamá? ¿Por qué cuando te enfadas te desquitas conmigo? Tonterías. ¿Estás enfadada con papá? Mamá. Está como nuevo. Le he borrado todo. Eso es tuyo, hijo. Tranquilo, puedes llevártelo. Gani, ¿a dónde irás? ¡Gracias! 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 Hijo mío, ¿por qué no dijiste la verdad? No habría pasado esto. No era necesario mentir. Ya, da igual, Nadide. ¿A dónde vas a ir, a Kaiseri? ¿Tienes dinero para llegar? Toma esto. No, gracias. No hace falta, Nadide. Toma, toma. Vamos, vamos. Espero que me perdonen algún día. Tranquilo. Ay, hijo mío. Mira lo que provoca una mentira. Ay. Dale recuerdos a tu madre. Más, ¿verdad? 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 Gracias.